Música Quiero invitarlos al simposio nacional que se va a realizar sobre este tema tan importante de la familia como sede de la alegría del amor, simposio que se realizará en la Universidad de Agustiniana y que está elaborado y trabajado en compañía de la Conferencia Episcopal de Colombia. Es muy importante que asistamos a este simposio porque es un apoyo para la venida del Papa Francisco aquí a Colombia en el mes de septiembre. Para todos ustedes mi invitación cordial y los espero en este simposio que estamos preparando. Música Música